¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del nuevo refuerzo de la academia. Andrés de Sábato, el guardameta argentino de 33 años, que sería la nueva incorporación celeste para ser el segundo guardameta en esta temporada. Andrés de Sábato, de una trayectoria importante en el conjunto platense de Argentina, donde estuvo jugando por varias temporadas. Se menciona que el futbolista ya estaría en la ciudad de La Paz para reforzar al conjunto de Bolívar. No sería el nuevo refuerzo de Bolívar y sería una contratación que sin lugar a duda sea muy llamativa. El día de ayer el guardameta ya subió una nueva foto a sus redes, donde ya arribó a sede de gobierno y en horas de la noche del día de hoy firmaría su contrato y se pondría las órdenes de Flavio Robato, tenemos entendido. El guardameta argentino de 33 años llega para Bolívar para ser el segundo guardameta detrás de Carlos Emilio Lampe, quien va a ser el portero titular de la academia. Celeste y Bolívar con esto ya completa lo que va a ser el cupo de guardametas. Andrés de Sábato, que va a ser el nuevo golero de la Academia Celeste. La dirigencia llegó a un buen puerto de las negociaciones con el futbolista formado en Vélez. También Andrés de Sábato, de 33 años, es el nuevo guardameta de Bolívar. La dirigencia de la academia cerró el acuerdo en las últimas horas. El argentino llegará en lugar de Rubén Cordano y también Alex Arancibia, quien peleará el puesto de titularidad con Carlos Emilio Lampe. El guardameta formado en Vélez Árfiel hizo la mayor parte de su carrera profesional en el club platense, donde también jugó una temporada en Old Boys y el año pasado fue arquero de Barracas Central. En Barracas tuvo importantes números, 36 partidos jugados, 12 juegos con Bayern Víctor y 39 goles recibidos. Su efectividad, en cuanto a tajadas, fue del 73% de Sábato. Llegará a la academia solicitud del nuevo director técnico argentino, Flavio Robato, lo que forzó la partida de Rubén Cordano, cedido a Oriente Petrolero, dejando un hueco importante en el arco académico. Este martes, Lampe anunció también que continuará en Bolívar y que no se moverá del fútbol boliviano. Luego de haber sido tentado para irse al fútbol argentino, donde Estudiantes de la Plata mostró interés en el golero de la selección boliviana de fútbol. Robato también solicitó la contratación de zagueros centrales. Hasta el momento Bolívar sigue negociando la vuelta del futbolista César Martins, que ha sido figura en su momento en la Academia Celeste y además ha sido el capitán. Recordemos que Andrés de Sábato hizo su formación en Vélez el año 2009 hasta el año 2012. Estuvo también en Guaraní Antonio Franco por una temporada. La mayor parte de su carrera la hizo en Platense de Argentina, donde estuvo desde el año 2014 hasta el año 2021. Jugó en Always la temporada 2022. Y la última temporada lo hizo en el conjunto de Barracas Central. Un portero que sin lugar a duda el último tiempo ha tenido buenas actuaciones en el fútbol argentino. Ha tenido bastantes partidos disputados, lo cual ha hecho de que Bolívar vea y muestra interés en el guardameta, que va a ser el jugador, que va a ser el segundo arquero del club Bolívar. Ya hace bastante tiempo se lo ninguneaba al jugador. Pese a que se anunciaba nuevamente que Andrés de Sábato volvía al club platense, las negociaciones se cayeron y el futbolista argentino tomó la decisión de fichar por el club Bolívar, que se encuentra en la ciudad de La Paz desde el día de ayer. Bolívar con esto estaría cerrando contrataciones en el arco, teniendo a Roger Coronado, teniendo también al portero Mejía y Carlos Emilio Lampe. Andrés de Sábato que ya se encuentra en la ciudad de La Paz. El guardameta tiene todo acordado para ser el nuevo portero celeste. Tendrá una competencia sana con Carlos Emilio Lampe. El jugador estaría firmando contrato por una temporada. Muchas veces se han dado estos casos de que han venido porteros extranjeros para ser suplentes de varios guardametas. En su momento estuvieron varios guardametas en Bolívar y que ahora nuevamente la academia ocupa un puesto de extranjero en el arco, lo cual Bolívar tendrá que ver en qué posiciones contrata para la siguiente temporada. Se queda Patricio Rodríguez el día de ayer, se hizo oficial. Patito Rodríguez ha sido renovado por dos años más en Bolívar. El club Bolívar informa con inmensa emoción. Compartimos la noticia de renovación del Pato Rodríguez por dos temporadas. Su creatividad y habilidad y amor por el club seguirán iluminando nuestro camino hacia la grandeza. Decía el comunicado que se queda nomás. El Pato Rodríguez también en la academia ha sido pedido de Flavio Robato. También en las últimas horas la academia espera poder oficializar las nuevas contrataciones que va a tener el conjunto celeste para la siguiente temporada. Se quedan varios jugadores de la pasada gestión. Todavía no hay refuerzos oficiales, simplemente renovaciones, lo cual estaría preocupando mucho al hincha celeste. Bruno Sabio ya se encuentra en la ciudad de La Paz también entrenando, al igual que su goleador Francisco da Costa. Le comentamos que hay negociaciones con César Martins para que vuelva a la academia celeste. Todavía no hay nada oficial. Bolívar tendría que pagar la cláusula del futbolista brasilero que tiene contrato por dos temporadas más con el conjunto del club en el Brasil en el que está jugando. Y lo de Julián Velásquez totalmente se cayó. Bolívar no hizo más las negociaciones con el cuadro de Bilsterman, que fueron los que anunciaban que había negociaciones entre Bolívar y la institución aviadora. También se cayeron algunas propuestas. Tenemos entendido lo de Jairo, el portero de Guavirayo, Jairo, que no va a venir a Bolívar. Bolívar tiene el interés de contar con Fran Supayave ya ante la cedida de jugadores, pero tendría que ver una propuesta formal de parte de la academia para que pueda llegar Fran Supayave, que sería el hombre que interesa en la academia celeste. Yomar Rocha también se queda en Bolívar, al igual que Ramiro Baca, y varios futbolistas de la pasada gestión que van a continuar en el conjunto celeste. También esta última novedad va a ser anunciado, tenemos entendido en horas de la tarde, el guardameta Andrés de Sábato, que es el nuevo refuerzo de Bolívar, para esta temporada 2024, donde la academia ya cuenta con cuatro arqueros para lo que va a ser el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano y la Comebol Libertadores.